Dos mujeres deberán esclarecer su situación jurídica tras ser descubiertas intentando entregar marihuana en la torre de tribunales. Ellas fueron identificadas como Madeline Yulisa Boch Peña, de 19 años, y Nancy Paola Franco, de 18. El informe indica que la droga la llevaron oculta en un envase de jugo de naranja. Según dijeron a las autoridades, la droga se las entregó un desconocido, quien solamente les dijo que alguien en el lugar las contactaría. Gracias.